Wow Wow Baby, hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan retro pa' ti Te traí una bolsa con creepy No le hago a otra, pero a ti sí Baby, hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan retro pa' ti Te traí una bolsa con creepy No le hago a otra, pero a ti sí